Música Increíbles espacios verdes, zona de holística, Tulum, doble altura Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en Tulum, como lo acabo de mencionar Y estamos en un proyecto espectacular O sea, nos acaba de traer Alejo una vez más, nos acompaña en un video Y vamos a platicar, yo no les voy a dar el nombre Y espero que Alejo se los pueda dar Porque nos va a explicar un poco de este increíble proyecto La verdad es que entramos, nos cautivó Es un proyecto que tiene muchas características muy únicas De lo que significa tener una propiedad en la zona de Tulum Y en esta área en específico Así que vamos a platicar un poco con Alejo de esta parte Alejo, Alejandro Alejo, muchas gracias por otra vez estar con nosotros Y bueno, te gustaría que empezáramos O nos gustaría empezar a platicar un poco de lo que es ¿Qué es esta zona en Tulum? ¿Qué es holística? Yo creo que algunos se han escuchado en internet o de esta parte Sí, gracias una vez por invitarme a tu programa Si haces su programa, te ven de todo Aquí hacemos de todo Y sí, la idea de hoy Bueno, hoy estamos en Tulum Estamos en un área de Tulum que está explotando bastante La verdad está trayendo a muchísima gente Muchos extranjeros están queriendo venir a esta zona en específico El proyecto que les vamos a enseñar hoy Como lo comentó Osvaldo Es un proyecto que va mucho con lo que vendría siendo Esta vibra holística, de yoga De hecho yo creo que de ahí viene el tema, ¿no? De holística, zen, relajación Ahorita lo van a ver en el sitio El proyecto que vamos a ver el día de hoy se llama ATA Holistic Que es un proyecto que está justo al lado de holística Que es una zona o un proyecto también donde hay hoteles, restaurantes y demás Es una zona muy conocida para la gente que está dentro de lo que es yoga Todo lo que van a ir haciendo La onda zen, los retiros espirituales, meditaciones y demás Creo que esas actividades, ¿no? Que por algo también Tulum se ha vuelto una capital mundial De estas actividades como es el yoga, como es también la parte huelves Hace que este proyecto, por lo que vimos, sea demasiado atractivo Para este tipo de personas que vienen a esta zona con esas características Que buscan algo más exclusivo Más adelante vamos a hablar un poco de cuántas unidades son Qué tipos de tipología Bueno, qué tipologías tiene el producto Y más allá de eso, ahorita queremos hablar un poquito de eso, ¿no? De la zona y de las amenidades que tiene el proyecto Algo muy importante que dijiste es que Tulum ahorita es la capital mundial del yoga Mucha gente, lo sabemos, viene a Tulum para hacer este tipo de certificaciones Cursos, tomar clases de yoga De personas muy importantes dentro del medio La verdad es que Holística es un lugar donde vienen maestros de yoga De todo el mundo O sea, con certificaciones que no tienen cualquiera Y es lo que busca la gente al venir aquí, ¿no? Estamos en una zona que, pues bueno, sabemos que Tulum está dividido en varias zonas La zona hotelera, Lea Samar, región 15 Estamos nosotros pegados hacia la región 12 Entre la veleta y región 12 Correcto Que vendría siendo cerca una de las calles más importantes de Tulum En este momento ya futuro Que es la Quinta Sur, ¿no? De hecho ahí en la Quinta Sur está, en algunos videos lo hemos platicado Lo que es el Gypsy Market Que es como un centro gastronómico, ¿no? Donde encuentras estos... Es como un supermercado, como lo dicen Donde venden absolutamente todo orgánico Para la gente que es vegana Es un concepto muy completo el de esta zona, ¿no? Correcto Te ofrece todo ese wellness que está gustando la gente, ¿no? Está la Quinta Sur Ahí en la Quinta Sur, como bien mencionaste, tenemos el Gypsy Market Los locales comerciales También tenemos un área comercial Una área ya grande Muchos proyectos muy buenos también que se están generando de este lado Pues sobre la federal próximamente va a haber un centro comercial Ah, es verdad El primer centro comercial, ¿no? De Tulum va a estar cerca a esta zona Sí O sea, está el Chedraui, pero este es un supermercado Aquí se va a hacer un centro comercial como tal Un mall con cines, tiendas departamentales y demás Obvio, yo considero que todo también va a ser muy enfocado Hacia lo que es lo holístico Claro Yoga y demás, ¿no? La comida orgánica Todo, todo, como lo comentamos Todo un concepto que se está desarrollando aquí En esta parte en específico de Tulum De hecho, al entrar a Holística Cuando tengan la oportunidad de venir a Tulum Y que quieran conocer esa parte de wellness Les súper recomendamos, sugerimos Hospedarse en Holística Antes de que les entreguen su departamento aquí en ATA Pero para que encuentren y entiendan esa parte De que la gente que viene también No solamente a Tulum Sino a toda esta zona Son americanos, europeos De todos lados Entonces es una multiculturalidad Bien padre, ¿no? Sí, de hecho era lo que estábamos platicando ahorita Hay rusos Muchos españoles Muchos europeos Alemanes Gente de Canadá Que busca eso exactamente, ¿no? Escapar de las grandes ciudades Exacto Venir a Tulum Sí, sí, sí Retirarse Tener un tiempo para ellos mismos Y por qué no Incluirse dentro de esto Que es lo zen Que se ha puesto mucho de moda Que es estar tranquilo contigo mismo O sea, alimentarte bien Tratar de primero estar bien tú Para luego ya estar bien en lo general, ¿no? Entonces es lo que busca mucha gente aquí Afortunadamente Tulum se ha vuelto Como dijimos, la capital del yoga Sí Y pues estamos recibiendo Como dices, gente de todas las culturas De todos los países Y pues bienvenidos, ¿no? Y eso está pasando en ATA Porque el proyecto Tienes ya más o menos el tiempo Que en cuanto empezó El proyecto a construirse Y qué es lo que ahorita Está disponible Porque vamos a pasar Un poco de videos De cómo se ve Una de las Bueno, estamos en el departamento Departamento Muestra Sí Ahorita que está brutal Está increíble Para que lo vean Y que si necesitan alguna información Con toda confianza Dejen en el comentario Les podamos enviar la información Y tanto Alejo O un servidor Podamos concertar una llamada Un Zoom Ya ves que ahorita ya es Muy normal hacer Zoom Sí Para que conozcan también O sea, que conozcan todo lo que es ATA Bueno, hablando precisamente del proyecto El proyecto se llama ATA Holistic Sí Es un proyecto de 25 unidades O sea, es un botín Algo que a mí me encanta Es que hay mucha área verde Es un terreno de casi 4.000 metros cuadrados Ok Dentro del cual Vamos a conservar casi el 60% de vegetación O sea, me estás hablando de 40% solamente de construcción Y eso lo vamos a ver ahorita en los videos La verdad es que la distribución del proyecto es espectacular Tenemos como dos fases de construcción del proyecto Una es donde estamos ahorita Que es donde tenemos departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones Pueden ser garden o pueden ser penthouses Y otro es el que tenemos aquí atrás o enfrente Depende como lo veamos Que son los estudios Que va a ser la segunda fase Entonces, son 5 módulos en esta primera fase Donde como te comenté Tenemos 1, 2 y 3 habitaciones Departamentos garden, open houses Y en la parte de enfrente van a ser 8 estudios De muy buen tamaño Los estudios van a ir aproximadamente Desde los 56 metros cuadrados Para hacer un estudio Y para lo que es el proyecto de 25 De esa parte, por ejemplo Ahorita que me hablas Que son 25 unidades De acuerdo a tu experiencia ¿Tú qué impacto ves? Si alguien ve un estudio Con esas características Para rentarlo ¿Se rentaría bien? ¿No crees que se rentaría bien? ¿Cuál es la idea que tú...? Pues mira, los estudios Son de muy buen espacio Tienen un buen espacio La verdad es que un estudio de 56 metros Es muy grande El mercado de nosotros Va a ser toda la gente Que quiera venir aquí a Holística Tomar sus certificaciones y demás Y eso es lo que se busca Que tengan un espacio amplio Que se sientan tranquilos Cómodos y demás Porque sabemos que la gente Que viene acá Es a tomar sus certificaciones de yoga Estar tranquilos Tener un buen espacio Este es un punto que luego No sé si te ha pasado a mí Algunos inversionistas buscan Como cerca a la playa Porque obviamente Es también bastante atractivo Tener una propiedad Cerca a la playa Pero en este caso Cuando estás cerca de Holística Y en Tulum Estas zonas de inversión Que se están haciendo Atraen mucho la atención Por ejemplo Holística Por esa parte No todo es la parte del mar También tienes estas actividades Que haces en esta zona Y que son demasiado atractivas Para todo el mundo Sí, la verdad es que Yo siempre he pensado Que la Riviera Maya No solo es mar Hay muchísimas cosas Muchas actividades Aparte del mar Tenemos cenote Ecoturismo Pues esto que es Lo holístico Lo del yoga Y esta zona es esa No necesariamente Tienes que estar en la playa Para poder disfrutar Lo que es Tulum Eso que acabas de decir Perdón por interrumpir Alejo Pero veníamos platicando Dentro de esta zona De Holística ¿Cuántos cenotes hay? O sea, de los que sabemos Conocidos Y que son muy visitados Tenemos tres cenotes O sea, estás rodeado De esa parte Que, ok, me hospedo aquí No tengo O sea, no voy al mar hoy Pero me voy un cenote Y estar a tus alrededores Con eso también está bien O sea, está increíble Y no estamos tan lejos del mar Estamos a 15 minutos Todos sabemos que Tulum No es tan grande Y hay varios accesos Ya afortunadamente Hacia la playa Pero sí, o sea No todos No todos se nos antoja Ir al mar Algunos prefieren Otro tipo de diversión Y lo bueno Es que contamos Con tres cenotes Te digo Muy conocidos Muy concurridos Que nos permiten eso No irse al mar Si te puedes ir a refrescar También un cenote Compartir ahí y demás También el área Estamos aquí cerca A lo que vendría siendo La región 12 Que es donde se encuentran Todos los cenotes Que es un área todavía Muy conservada Y que tiene muchísima vegetación Hay muchos senderos La gente le encanta eso Digo, hasta el mismo Producto aquí Tiene mucha vegetación Pero ahora Entrando un poquito A lo que es el proyecto Amenidades Tienen unas amenidades Que salen De lo normal Un estudio de producción La siguiente vez Lo vamos a hacer En el estudio de producción Eso vendría siendo La segunda fase Donde vienen los estudios Si tenemos amenidades Pues muy pensadas A lo que vendría siendo El concepto Del proyecto Tenemos un shala de yoga Que es un área de yoga Específica Tenemos un área De co-working Dentro del área De co-working Hay un estudio de grabación Entonces la gente Que se dedica A las redes sociales O los influencers Perfectamente Pueden tener Eso que dices Para los nómadas digitales Para los influencers A lo mejor La persona que está viendo Ahorita este video Dice Pero yo no soy influencer O sea, yo no hago videos Pero tú eres La persona inversionista Que estás poniendo Tu dinero a trabajar Para las personas Que van a venir a utilizar O que están buscando Ese tipo de locaciones Para hacer eso Entonces para ti Es un extra Cuando quieran rentar Sí, es una gran opción Que podemos ofrecer No todos los proyectos Te dan un estudio de grabación Y pues como te dije Ahorita todos Están muy enfocados En lo que son Las redes sociales Entonces está perfecto Aparte de ese estudio de grabación Tenemos un Jungle Gym Tenemos una alberca De 35 metros Es increíble La verdad es un carril de nado Espectacular Si te encanta nadar Aquí está perfecto Y pues la verdad Es un proyecto muy muy completo Te ofrece muchísimas cosas Aparte lo que a mí más me gusta Es la privacidad Privacidad Y la vegetación Que se conserva El diseño de los departamentos Está hecho Para que ningún departamento Se encuentre con el otro O sea Ahorita lo que estábamos viendo Este es un penthouse De 163 metros Que tiene alberca privada En el segundo piso Doble altura Como podemos ver Un ventanal de 6 metros Y aquí por ejemplo Tiene su terraza La cual no da Hacia ningún otro departamento No, está como invertido Pero lo que estamos viendo ahorita El módulo del lado También tiene su terraza Con su alberca Pero no da Hacia ninguna ventana Entonces siempre vas a tener La privacidad Aparte de los enormes espacios Que hemos visto Ahora ¿Qué nos queda O qué le queda Disponible a ATA Si a alguien le interesa Ver departamentos Aquí tienes todavía estudios Tienes penthouses Porque en el Nuestra audiencia Busca también La parte de tener También como un second home Que lo podríamos ver Con el penthouse O también algo de inversión Que sería Un estudio O los dos O sea ¿Qué hay disponible? ¿Qué es lo que tú Recomiendas? Pues mira Ahorita afortunadamente Las ventas Han ido muy bien La gente ha aceptado Bastante el proyecto Y les ha gustado ¿Por qué? Por los espacios Las privacidades Y lo que ya habíamos comentado Teníamos unidades De una y dos habitaciones Tipo garden O tipo también penthouse Que esas ya afortunadamente Se vendieron Y pues nos quedan Ahorita nos quedan Cinco penthouses Que están en el segundo nivel Y tres estudios Que sería El penthouse sería como este Sí Esta es una de las tipologías De los penthouses Son penthouses Que van desde los 169 metros cuadrados Desde los 429 mil dólares Ok Entonces Penthouses Quedan cinco ¿Desde qué precio? 429 mil dólares 429 mil dólares ¿Tipo de cambio? Al del día Ok Se entregan totalmente Equipados Equipamentos Estamos hablando De que son los baños La cocina Los aires acondicionados Ok La cancelería de los baños Y pues lo que vendrían siendo Abanicos Buses y demás Y aparte se tiene Un paquete de muebles Que varía del 6 al 7% Del valor de la unidad Dependiendo de la unidad ¿Lo pueden ver con ustedes? Sí, claro Eso todo lo tenemos en el drive Igual pueden hacer Cualquier tipo de preguntas Con gusto Sí, de hecho Esa información Que ustedes necesiten Extra o detalles De la tipología O del departamento Con toda confianza Lo que nosotros buscamos Es el asesoramiento Que ustedes puedan buscar O que quieran tener Para que Si esta es la opción La podamos ver Más a detalle Si buscan alguna otra opción Dentro de Tulum También lo podamos Lo podamos revisar Entonces Eso fue el penthouse La tipología del estudio 56 metros cuadrados Equipado Sí ¿Con qué valor? Dile O sea Les tienes que regalar algo Alejo Sí, ahorita vemos Una promoción Para que se quede Como siempre Exacto Sí Ese es el Por ejemplo Los estudios Como te dije Son de 56 metros Van a partir de los 158 mil dólares Ok Yo considero La verdad es que Es muy buen precio Para todo el espacio Y por el tamaño que es Y por todo lo que vas a tener Sí, la verdad es que sí Y como dijiste Nos entregan totalmente Equipados Más aparte tenemos Un paquete de muebles Súper Estudios Penthouses Excelentes amenidades Enata Ubicación Muy, muy buena Y también cuando Creo que también es un tip Que le puede funcionar A la gente que venga A Tulum Como turista Que conozcan esta zona Para que tú veas El potencial Que también significa Invertir en Tulum Invertir en Holística Y que conozcas Esa parte Algo Algo que Perdón que te interrumpa Lo que no Repasamos ahorita Fue Lo que me dijiste Que puede ser un second home O puede ser un negocio Ah, ok Sí Nosotros ya hemos hecho Proyecciones En base a los proyectos Que ya están Actualmente aquí Alredo En base a lo que se cobra En Holística Y demás Si es negocio Sea estudio O sea Penthouse Ok Porque Por ejemplo Holística siempre tiene ocupación Yo creo que siempre está lleno 70% Siempre está lleno Entonces Por ejemplo Los estudios que nosotros tenemos Están más o menos Al precio de las habitaciones Que lo que vendría siendo la noche Entonces nosotros Estamos más o menos Al nivel de Holística Que la verdad Los precios son muy buenos Aquí los estudios Se podrían rentar Desde los 150 dólares En temporada baja Hasta los 300 En temporada alta 300 dólares Un estudio Y lo que tenemos Pronosticado Para los departamentos De este tipo Que vendrían siendo Los penthouses Es la noche En temporada baja A partir de los 300 dólares Y en temporada alta Puede llegar hasta los 600 dólares Que eso Eso es muy importante Lo que acaba de decir Alejo Porque El estudio siempre va a ser Una opción en Riviera Maya Porque es como Mucha afluencia turística Que viene de solteros O de parejas Pero Al voltear a ver un penthouse Si tú no lo vas a ocupar Todo el tiempo Y lo quieres rentar Definitivamente Está llegando también A Tulum La parte de Lo platicábamos en otro video Al decir familia No solamente te hablo de Papá, mamá, hijos, primos No, familia, amigos Amigos Grupos ¿Sabes? Entonces buscan Cuando el grupo de amigos Viene a rentar un penthouse En Tulum Es demasiado atractivo Pues yo también O sea, lo he hecho Si vienes a Tulum Y no me quedo en un estudio Porque vengo con mis amigos Y dices que yo estoy en un penthouse Sí, es la mejor opción Ah, otra cosa Que se me olvidó recalcar Es que la verdad Tenemos tecnologías Ecosustentables Eso es súper importante Tenemos una planta De tratamiento de agua Que nos permite reutilizar El agua Que se va desechando Ya sea para riego Además Algo que no se ve mucho Aquí en Tulum Es que tenemos Un sistema de filtros Por medio de ósmosis Que te permiten Tener agua potable Aquí en Tulum Es algo que No muchos lo tienen ¿No? Ahorita nos tomamos Un vaso de agua Sí De la llave Ahorita lo vamos a ver Dentro del video Y es algo que no te puede ofrecer La mayoría de los proyectos Aparte eso también Son como detalles ¿No? Que cuidan los desarrolladores Para que Pues Hacerlo más llamativo Hacerlo más Sí, claro La verdad es que el proyecto Este proyecto está pensado Al 100% Para que estés Cómodo Y tengas absolutamente Todo dentro Y privado O sea Al ser 25 unidades También tenemos Paneles solares La verdad es que Tenemos muy buenas Ecotecnologías Y todo Direccionado Hacia eso ¿No? Ser eco-friendly Tener un proyecto Sustentable Ya sabemos que ahorita La gente está muy metida En eso Pet-friendly ¿Es pet-friendly? Sí, es pet-friendly Súper Entonces Bueno ¿Qué nos vas a regalar Hoy Alejo? Bueno mira El día de hoy Si Como bueno Como lo hemos hecho siempre En los otros videos Si se comunican Con nosotros El día de hoy Tenemos un 4% De descuento asegurado Para tus clientes Entonces Pregunta 4% de descuento Eso está padre Porque ya al verlo En números Es demasiado atractivo Sí ¿Cuándo se entrega Holística? ¿Va por fácil O es en una sola fase? Esta fase Que es la de los primeros Cinco módulos Se va a entregar En enero del 2023 Enero del 2023 Entonces tenemos Casi 7 meses 7 meses 7, 8 meses Y la otra fase Se entrega El segundo semestre Del 2023 Verano 2016 Formas de pago Para que pueda aplicar Este descuento ¿Cuál sería? Para que digo Si les interesa Ver ese tipo de descuento También que Veamos Si esa Si es la forma de pagos Que ellos buscan Y si no ¿Cómo los podemos aplicar? Pues son las formas De pago convencionales Ah, ok El enganche 30, 40, 30 50, 50 80, 20 Ok Obvio Entre más enganche des Es más el descuento Ah, súper Entonces Ya hay ver nada más Cuánto trae tu cliente De enganche Y en base a eso Podemos negociar Un buen descuento Pero de cajón Ahorita Por este momento Estamos dando el 4% Pero que nos digan Eso es importante Cuando vean el video Cuando manden el comentario Que nos digan Oye, vi el video De Proyecto ATA Me interesa saber más O quiero más información Y quiero ver Qué posibilidad O cómo podemos manejar El descuento Para que nosotros Solamente nos acerquemos A lejos Lo platiquemos juntos Y lo podamos ver Claro que sí Algo que quieras agregar A la comunidad Pues no Pues la verdad Es que es un muy buen proyecto La verdad Yo podría vivir De los proyectos Que en realidad Van con la onda Tulum Demasiado O sea Es una fusión Rústica Moderna Es una fusión Muy muy atractiva Y la verdad La gente que ha comprado aquí Está súper contenta Y los que van a comprar aquí No se van a arrepentir Que será el siguiente Que esté bien Alejo Algo Muchas gracias Gracias a ti Si quieren conocer Más proyectos con Alejo Si quieren ver más videos Dejen en los comentarios Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!